¡Hay gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colombia! ¡Más rápido era para que corra! Si no eres aguacha, entras! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jesús! Por favor Dios mío... ¡Y a-hasta entre ellos! ¡A-hasta entre ellos! ¡Puera! ¡Ay Dios mío! ¡Ei! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos a acladecer hoy! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es penal! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡El bar! ¡Claro! ¡El bar! ¡Le sacó! ¡Cuántame a los otros dos! ¡Vamos, C grandiota! No es penal, no es injusto. ¡No le toca! ¡Dese usted! ¡No, no le toca! no le toca no le toca los manos quedan penales si lo llaman es por algo si le pega la pelota si, si, si mira, mira, le toca la pelota claro, si no, no, no bien bien, bien, carajo así ya va a ser el fútbol justo, bien, justo vamos claro, Fede carajo, lo que es cabra la puerta ya, oi, cabra si, pero muy lejos ya, para el centro, no, tiene que ser guardame, trajo no 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 ¡No hay pausa! ¡Y tampoco! ¡Ay! 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 ¡Cru庫 créntame! ¡A la cabeza! ¡Sabout Colombia! ¡Está mal, cabrón! ¡Está mal, cabrón! ¡Está mal, cabrón! ¡Está mal, cabrón! ¡Ay, está bien! ¡Ahí es injusto! ¡Más largo, espé, cagada! ¡Muy bien, cabrón! ¡Está bien, cabrón! ¡Puta, pero! ¡Ay, mierda! ¡No, pero! ¡Esa hueá tiene culaces contra golpes! ¡No! ¡Mira! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Tanquilo! ¡Háblense, pues, oye! ¡Háblense, pues, oye! ¡Háblense, chibolo de pingo! ¡De pingo! ¡Bien! ¡Dale, Polonia! ¡Bien! ¡Polonia, pues! ¡Tiene que ganarle a Japón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Grítelo! ¡Usted que lo vio primero, grítelo! ¡Ya! ¡Ay, gol de Polonia! ¡Esta vez! ¡Tiro libre! ¡Sí! ¡Bien, carajo de Polonia! ¡Bien, carajo, Polonia! ¡Gracias! ¡Gracias, Polonia! ¡Gracias, Polonia! ¡Gracias, Polonia! ¡Gracias, Polonia! ¡Gracias, Polonia! ¡Nosotra entramos a mundial! ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos, vamos, Colombia, hermanos y hermanos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, en la final! ¡No! ¡Gracias por avisarnos! ¡Vamos a dejar la garganta por Colombia! ¡Así como nos gritamos el gol que se dejó hacer este... ¡Mira, Colombia, está segundo! ¡Vamos, Colombia! ¡Colombia! ¡Bien! ¡Colombia, hijueputas! ¡Hay cien mil, hijueputas! ¡Hagan el Pacto de Perú! ¡Vamos! ¡Conversen! ¡Hable, hable! ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia y Senegal! ¡Vamos! ¡Aquí será el pacto de nuevo! ¡Estamos pasando, po! ¡Chile está en la mierda, po! ¡Mío! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se hablaron ya! ¡Para si toquen! ¡Así que la Perú! ¡5, 2, 4! ¡Vamos, mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! ¡Quiero hacer el gol! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No es muy grande! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el cabezazo! ¡Jesucristo Santo! ¡Jehová! ¡Te está cantando que esté junto! ¡Si quiero más voz después! ¡Ah, claro! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Bien, Pelecaca! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Vino de esquina para Colombia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se entraba! ¡Entraba esa pelota, ¿no? ¡Gol! 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 ¡Gol, Colombia! ¡Rasta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Piescas-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta那-ta- CT-タ-ta-ta-ta-ta-tasa-ta-ta-ta ¡Bien, garacio! ¡Gol! ¡No le tocó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mina! 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 ¡Bien! ¡Mina! ¡Mina! ¡Bien! ¡Bien Minero! ¡Grande! ¡Pichurón! ¡Gol! ¡No! ¡Colombia! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mina! ¡No se pudo! ¡Mina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Dios, Colombia! ¡Gol! ¡No! ¡Colombia! ¡Hare! ¡Gol! ¡Colombia! ¡El Perú está contigo! ¡Vamos a ver! ¡Bravo, bravo! ¡Bueno, no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Colazo! ¡Ay, mierda! ¡Mira, mi cara, gol, huevón! ¡Bien, Ospina! ¡Qué huele! ¡Bien, Arcaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Golazo iba a ser, huevón! ¡Mira! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ospina fuerte en eso! A Ospina le cagan las pelotas de pasito que le mandan ¡Dan miedo! ¡Los pelotas fuertes, todo se la sacan! ¡No, aéreo, aéreo es bueno, Colombia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dónde les empatea, hijo! ¡Cuadrado! ¡Bien! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos! ¡Solta! ¡Acá! 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 ¡Adelante! ¡Te toca al lado! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, segundito! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Él no está a conocer! ¡Bien! 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 ¡Colombia! ¡Bien! ¡ networks! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colombia! ¡El Perú está contigo! ¡Colombia! ¡Ablos! ¡EO've! ¡Está contigo! ¡Bien! ¡Bien carajo! A celebrar, ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos, Colombia! a ponerle huevos en los octavos